...el día de hoy, pero ya quedan a expensas de los compañeros. Nada más que como referencia, ayer Lisa, insisto con esto, hizo su mejor presentación de la generación y quedó afuera. Así fue. Pueden darse de tipo de situaciones. Quiero empezar con Chris, por favor, adelante Chris. No tengo mucho tiempo, dos palabras y a formar una fila. A ver. Quiero seguir desafiándome con esta persona porque tiene un estilo que yo no tengo. A ver, Ale, por favor. Una persona porque creo que puede explotar muchísimo más en la competencia. Bien. Bueno, voy a votar por esta persona porque salió de su zona de confort. Viene a Rojo a crecer y esta persona yo sé que me va a desafiar todos los días. León, por favor, adelante. No hace falta el porqué, sino que ya directamente forman la fila. Adelante, cielo. Señoras y señores, Daniela continúa en Rojo y despedimos por la puerta grande a Miguel que se retira de la competencia. Bien, chicos. Daniela se mete en la cuarta ronda de Rojo. Despedimos a Miguel. Son las reglas del juego. Bien, Miguel. Momento agridulce de cada capilla. Paraguay, por la sintonía y por la preferencia, muchísimas gracias. Que tengan un bonito fin de semana. Será hasta el lunes. Hasta el lunes, maestro. 21 y 45 horas.